Hola, ¿cómo están mis artesanos de corazón? Bienvenidos una vez más a su video tutorial de bisutería aquí con Grupo Julios. Los invitamos a visitarnos en cualquiera de las ocho tiendas aquí en Centro Histórico o también en nuestra tienda de Guadalajara, recordándoles a todos ustedes que cada una de las tiendas cuenta con las medidas de higiene para que su estancia aquí sea placentera. Y en esta ocasión les tenemos preparado algo que ustedes han pedido, un juego de collar con aretes con cuentas de madera. Le pusimos un cristal bien bonito que es en pastillita, es nuevo este cristal, una cuenta de madera geométrica y los eslabones de cadena. Vean con un hermoso dije de cristal, se ve elegante, sobrio, bonito. Vamos a generar cosas y a elaborar cosas bonitas y diferentes. Espero que les guste, está precioso. Así que comencemos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mis artesanos de corazón? ¡Quedó precioso! ¡Sé que a ustedes les gustó bastante! Y les va a quedar todavía mucho mejor que a mí. Puesto que yo solamente les doy las ideas a ustedes, pero ustedes por eso son mis artesanos. Sé que le van a cambiar cosas y por eso los invito a que posteen lo que ustedes están elaborando. Postéenlo en nuestra página de Facebook y ahí me va a encantar ver cada uno de sus diseños. Yo solamente les doy una idea, pero ustedes le pueden cambiar, implementar, poner otro. Mire maestro, le puse un dije y me va a gustar bastante ver esos posteos en nuestra página. Unos saluditos en especial porque no me olvido de todos ustedes. Gracias por sus hermosos comentarios. Me encanta, los llevo aquí en mi corazón. Esto, esto es lo que hace que yo me impulse también para todos ustedes. Gracias Leti Chon, Alicia Trejo, José Luis Durán. Hermoso comentario. Fue un placer poderte atender. La bonita Cortés, Margarita González, Noé, Luz Coronado, Feli, entre muchos otros. También clientes que vienen aquí a tomar su clase. Les mando un fuerte abrazo, un beso muy grande para todos ustedes. Recuerden que estamos para implementar y para incrementar nuestro negocio. Recuerden que con Grupo Julio, juntos haciendo negocios. Hasta la próxima. Bye, chau. Iそう. Para системas un corte rollo, que. Uili en un largo.